Dado el elemento de Z igual a 19, calcula, escribe su configuración electrónica. Vamos a hacer la escalerita. Primer nivel, solo puede tener dos electrones, uno de spin 1 y otro de spin 2. Segundo nivel, puede tener ocho electrones, el orbital S que tiene dos y tres orbitales P que tienen dos, seis. El tercero puede tener hasta 18 y de aquí hacia delante llegan hasta el 4F14. ¿Qué? No, este se queda mucho antes. Estos son muy poquitos. ¿Cómo se rellenan los electrones en un átomo? D10, F14. Se rellenan así. Primero aquí, luego va. Aquí, luego va. Aquí, luego va. Aquí, luego va. Así. Ahora, si tengo 19 electrones, cogería 1S2. Ya llevo 2. 2S2. Ya llevo 4. 2P6. Ya llevo 10. 3S2. 3S2. Ya llevo 12. 3P6. Ya llevo 18. 4S1. Ya llevo 19. Hidrógeno, litio, sodio, potasio. Esto sería el potasio, ¿no? Mira a ver. En la tabla. Tiene 19, ¿no? Sí. Por eso hay que aprenderse la tabla periódica. Sabiendo el número de electrones que tiene y sabiendo la tabla periódica, Sabes en qué grupo está y en qué nivel. Está en el nivel 4, el periodo 4 y el grupo 1A. ¿Vale? ¿Te acuerdas de la 1A? ¿Qué más me preguntan? Indique a qué grupo y periodo perteneces, que yo me adelanto. ¿Cuáles son los valores posibles que pueden tomar los números cuánticos de su electrón más externo? El electrón más externo sería este. Los números cuánticos son 4. N, que es el nivel en el que está, sería 3, ¿no? No 4. L, que podría valer desde 0 hasta N. N-1. ¿De 0 a N? A ver. No, era hasta N-1, ¿no? Este era 0, 1, 2 y 3. M, que podía valer desde menos L pasando por el celo, 0 hasta L. Y S, que era spin, que podía ser 1 medio o menos 1 medio. Entonces, este sería el primero. El nivel valdría 4, L valdría 0, que corresponde al orbital S. M vale 0, no puede valer otra cosa. Y el spin podría ser 1 medio o menos 1 medio. Pero en principio se pone el positivo. Fácil, fácil, ¿no? Pero no, porque, porque el es el río. Y el es el número 2, ¿no? Y el es el primer es el número 2, 1. Enrique. Y el es el tercero, ¿no? Y eleman, ¿no? Y el milyón 2, 3 o oranzsi.